¡Mirad que bárbaro! Como las putas lo están dando tan barato Voy a pichar un rato al sector de Guayaquil Cuando lo tenga bien parado y preparado Se lo meto bien adentro hasta verlas conreír Hasta que me dé una gonorrea bien tremenda Debajo de las cuevas y en la punta del pipí ¡Qué belleche! Cuando el miembro se me para Yo las pongo a sonreír Cuando el miembro se me para Yo las pongo a sufrir ¡Qué belleche! ¡Qué belleche, boludo! Como las putas lo están dando tan barato Voy a pichar un rato al sector de Guayaquil Cuando lo tenga bien parado y preparado Se lo meto bien adentro hasta verlas sonreír Hasta que me dé una gonorrea bien tremenda Debajo de las cuevas y en la punta del pipí ¡Qué belleche! ¡Qué belleche! ¡Qué belleche! ¡Qué belleche! Cuando el miembro se me para Yo las pongo a sonreír Cuando el miembro se me para Yo las pongo es a sufrir